Ya no tengas más pretextos, estoy cansado de esperarte aquí solo Vas a perder un hombre bueno, después no digas que Yo soy el malo y que te fallé, que soy un pueblo pero el que te atienda Que la atienda, si me descuidas no me venga como vienda Mira que la pasión ya se nos va, hoy tienes la última oportunidad Ya deja el juego y vamos a hacerlo, si no chequeamos y hasta luego Mira que la pasión ya se nos va, hoy tienes la última oportunidad Ya deja el juego y vamos a hacerlo, si no chequeamos y hasta luego No vengas con pelea, sabes que me dejaste solito Yo en mi cama extrañando un chuponcito, evitar el evolución De que venga otra y me haga lo que no haces tú Yo no te quiero ver sufriendo Desde hace tiempo, estoy evitando este momento Si no me voy como otra, te quedas sola Después no digas que soy el malo del cuento Desde hace tiempo, yo solo quiero pasarla bien contigo Pero no puedo más con tu actitud Y no es lo mismo cuando apagamos la luz Mira que la pasión ya se nos va, hoy tienes la última oportunidad Ya deja el juego y vamos a hacerlo, si no chequeamos y hasta luego Mira que la pasión ya se nos va, hoy tienes la última oportunidad Ya deja el juego y vamos a hacerlo, si no chequeamos y hasta luego Yo soy sincero y no pongo perro y todo lo que hago es porque te quiero Yo no tengo más pretextos, estoy cansado de esperarte aquí solo Vas a perder un hombre bueno, después no digas que Yo soy el malo y que te fallé Que soy un palgo pero el que tenga tienda, que la atienda Si me descuidas no me venga con jodienda Mira que la pasión ya se nos va, hoy tienes la última oportunidad Ya deja el juego y vamos a hacerlo, si no chequeamos y hasta luego Mira que la pasión ya se nos va, hoy tienes la última oportunidad Ya deja el juego y vamos a hacerlo, si no chequeamos y hasta luego Oye vean, cuando se trata de romper una relación Pocos son los valientes en la verdad, estamos a tiempo baby Yo soy el auténtico Tú sabes J-Yo Jumbo el que produce solo Autentic Music Codisco Studios J-J-Sabel Alvaro J-J-Yo J-J-D J-J-Y Gracias por ver el video.